Vamos a crear el programa Recrea, en donde haya espacios públicos que tengan vida, haya actividad deportiva permanente y haya actividad cultural permanente. Vamos a alcanzar juntos la grandeza de nuestro estado, gracias a que confiamos en el valor más importante que tiene Yucatán, que es su gente. Nosotros sabemos del valor de ustedes, de todos los que todos los días se esfuerzan para que a Yucatán le vaya mejor. Por eso nuestra propuesta de gobierno tiene como principal característica el apostarle a la gente, porque apostándole a la gente le va mejor a las familias, y cuando las familias están bien, las comunidades están bien.